Unos empistolados atacaron a balazos a los dos ocupantes de un vehículo que circulaba en el fraccionamiento Valle Real en el municipio de Tarímbaro. Derivado de lo anterior, una de las víctimas murió y la otra resultó lesionada, según comentaron contactos policiales. Los hechos sucedieron en la calle Paseo del Arroyo, cerca de la calle Perla. Según trascendió, los dos afectados viajaban a bordo de un Nissan Sentra color blanco con placas D5-6AVS y en determinado momento unos tipos les dispararon, así que los ofendidos se detuvieron metros adelante, bajaron de la unidad e intentaron escapar, pero los proyectiles los alcanzaron y uno de ellos falleció. La identidad del ahora extinto es desconocida, sin embargo se detalló que es de aproximadamente 40 años de edad. Del sobreviviente se supo que responde al nombre de Julio de 30 años de edad y sufrió un impacto en la pierna izquierda. Unos vecinos del asentamiento en mención escucharon las detonaciones y avisaron al número de emergencia 911. Posteriormente, unos paramédicos acudieron al sitio del atentado, corroboraron el deceso de uno de los perjudicados y canalizaron al herido a un hospital para su adecuada atención médica. Luego, unos patrulleros acordonaron el área. Posteriormente, los elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen se hicieron cargo de las correspondientes investigaciones y llevaron el cadáver a la morgue. Informo para Red 113, Javier Molaña.